Hay que hacer la declaración, hay que hacer la declaración Hay señores que venita, currando como un mamón Y vienen y te lo quitan, destrua como un limón No deja ni las pepitas, y me sale positiva Cada año pa' variar, es como una lavativa Siempre me toca furgar ¡Apagá, apagá! Hay que hacer la declaración, hay que hacer la declaración Y al fringado de mi venta, va a salirle una ilusión Por culpa de los de Hacienda, que te echan un corvorón Cada año por la trascienda Inquitable por aquí, deducible por allá Y me quieren escurrir, como un pollo de frega Porque hay que ser pitagorí, a poderla rellenar Y tiene que saberla a ti Va a poder apoquinar Cojones con el lío de la declaración ¡Ojito a chumar, no seas mamón! Hacienda va a cobrar más hasta la respiración Pero eso sí, con educación Y menos pa' que podré pagarlo Entre golpes, ¡pum, pum, pum! Habrá que tener recitación La mamura Y es que me dejó Sin un duro La declaración No, 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 no Que yo no me voy Ni si a Jimen Ni pa' venido Ni al caribe Es ilusión ¡Ojito a chumar, no, 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 no! Al hacer la declaración Al hacer la declaración Siempre me entra la diarrea Me viene un retorción Y un apretón que no vea Y el de la delegación Encima se que socea Esto de aquí no está claro, si yo soy el perfecto, con todo lo que yo le pago, qué leche percibo yo, etiquetita por aquí, una firma por allá, añade el número del NIC, y la huella de antilar, cojones con el lío de la declaración. ¡Hacienda va a buscarme hasta debajo del colchón, me van a hacer la liposición, y menos pa' qué poder pagar entre golpes, voy a refugiarme en el chinchón, apuro, y es que me dejó la declaración, no, 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 misero de mí, pasa y paga, me van a exprimir, calla y traga, a contribuir. Con esto de la declaración, llevo incrustado hasta el tribunón, estoy quedándome boquerón, ay, con la declaración, yo no vi, yo no vi, nunca tan follón, presenta ya la declaración, otra vez, otra vez, me sale un pastor, presenta ya la declaración. La primavera ya llegó, y como hacienda somos dos, siempre la misma canción, con su ritmo masacón, yo no vi, yo no vi, tanto mogollón, presenta ya la declaración, ya no vi, ya no vivo de la inspección, que le causó la declaración, si yo no, si yo no llego ni al millón, presenta ya la declaración, si yo no, si yo no llego ni al millón, pues ganaba que es tu obligación. ¡Turro Candela! Adiós, señores inspectores, bueno, recaudadores, los inspectores eran recaudadores. Sí, o no sé, o transformadores, porque máquina infernal, ¿no?, de transformación.